hola familia todos sean bienvenidos una vez más aquí a la hermosa región durabá y les comento que el día de hoy nos vinimos al municipio de carepa a hacer un tour gastronómico vamos a ver que nos encontramos y el día de hoy me encuentro con un parcero que es mi barbero de confianza como es su nombre de braya soy barbero del municipio de chigoroy estoy con el parcero diego dejemos un roche esto ya por acá encontramos uno familia el lugar se llama rellenito la 70 se encuentra ubicado justamente al frente del el hospital de aquí del municipio de carepa entonces vamos a ver qué está bueno familia que les enseño la carta de aquí tiene una gran variedad de productos de rellenitos mixtos rellenos sencillos rellenitos de pollo la mejor de hecho es una belleza aquí también tienen los jugos aquí ya nos llegó nuestro rellenito como lo ven es un madurito eso es un ranchero tiene un costo de 13 mil pesos como lo ven yo lo veo interesante un producto bastante innovador y los bosque te pediste a mi rellenito viene con carne mechada que eso mostraré la piña y esa ronda y voy a probar el pares para ver qué tal sabe vamos a probar de una vez a ricos bueno como les dije la verdad tenía muchísima hambre y me adelanté da como sea esto interesante tiene muy buen peso tiene un costo de 13 mil pesos tiene quesito se siente súper mantequilludo la verdad está muy pero muy rico bueno familia ya terminamos de comer nuestro rellenito la verdad que es un producto ganador muy bueno y muy buena atención ellos se encuentran ubicados aquí al frente del hospital como se lo había mencionado anteriormente y comenzó a trabajar a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche venga bro qué tal le pareció el producto no me pareció pues yo nunca lo había probado pero lo probé y me pareció súper rico y además innovador porque yo nunca había probado este producto entonces vamos a nuestro segundo puesto vamos a ver qué nos encontramos familia ya nos encontramos en nuestro segundo puesto callejero aquí en el municipio de Tarepa pero encontramos en el parque papagayo y vamos a ver qué tal unos ceviches que llaman san andrés me lo han recomendado muchísimo entonces vamos a ver qué tal la calidad la cantidad y sobre todo si es rico bueno familia y él me comentó que no ha probado el ceviche eso es cierto bro pero yo nunca he probado el ceviche vamos a ver qué tal el parque no sabe comer el ceviche entonces le enseño ya pues coge la galleta saltín cierto entonces coges una cucharadita de ceviche yo la verdad este ceviche aquí no lo he probado nunca la verdad es que es interesante y pégale y pégale la mordida donde tenga el camarón y pégale la mordida donde tenga el camarón listo pégale la mordida y cuenta que tal qué tal muy rica y pégale la mordida y pégale la mordida y pégale la mordida Mordida me voy a probar el ceviche yo la verdad este ceviche aquí no lo he probado nunca la verdad es interesante está brutal, está muy rico familia, ahí tiene un costo de tan solo 10 mil pesos, muy pero muy bueno ya finalizamos aquí en los ceviches, ceviche San Andrés la verdad que es muy bueno, se los recomiendo comienzan a trabajar aquí a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y fines de semana hasta las 11 de la noche invitadísimos, muy buenos y la porción me pareció muy generosa y el parcero Brian me dice que le gustó muchísimo los ceviches, primera vez que los prueba y se dio una muy buena impresión que es lo más importante de todo ya llegamos al último puesto de la noche, encontramos aquí en Nicopista se encuentra ubicado justamente al frente del estadio realmente yo he pasado muchísimas veces por acá y siempre lo veo lleno, entonces me causó muchísima curiosidad y bueno, las pizzas tienen un costo de 5 mil pesos entonces vamos a ver que tal en Europa, de una vez a probando y nos va contando ¿cuál pedió usted mi hermano? de pollo con queso echan pimienta, orégano ya tenemos nuestra pizza, vamos a probar que tal oiga, esta masa súper delgadita, crocante buen queso el sabor súper concentrado, muy rica oiga, y el parcero aquí ¿qué tal le pareció? ¿qué tal? esta es muy rica porque fija que yo no le eché ni pues no le eché lo tradicional que es la lecherita ni la espeña tampoco sino que es condimentos y se conserva el sabor de la pizza y se ve más rica ya lo escucharon fami Entonces vamos a seguir comiendo este delicioso pizza Bueno familia, eso fue todo por el día de hoy De verdad que es muy bueno este roce Bro, cuéntenos ¿Qué fue lo que más te gustó? No, a mí la que me gustó fue la pizza Porque yo no lo había probado El ceviche El ceviche también estuvo bueno Porque primera vez que lo pruebo Bueno, si a mí me preguntaran Cuál fue mi preferido, fue el ceviche El segundo fue la pizza Y el tercero fue el ¿Cómo se llama? El platanito ese que era como relleno Bueno ese, no me acuerdo bien el nombre Familia, eso fue todo por el día de hoy Si les gustó el video, espero que lo compartan Con todos sus amigos y sobre todo síganme Para que no pierdan ninguna, pero ninguna De las aventuras que tenemos en nuestro canal Bueno, chao, chao